Ayer tuvimos la alegría de participar con nuestros alumnos del tercer encuentro de Misiones Arte. Este año fue la primera vez que la escuela fue convocada a este evento, donde los chicos tuvieron que investigar, armar una carpeta de campo sobre la vida de Andrés Guacurari. Y también los chicos tenían que confeccionar murales, teníamos que elegir uno que representaba la escuela. Y ayer fue el día de presentación en la escuela número 57 de Garupá, donde los chicos participaron con ocho escuelas más, donde presentaron su carpeta de campo de investigación que hicieron y el mural que ellos habían trabajado. La escuela, por ejemplo, el mural que ganó para representar a la escuela son del alumno Candia Federico y Ferreira Elisandro. Así que fuimos con todo el alumnado a participar de ese evento. ¿Cuántos chicos participaron de la escuela 54? Ayer fueron seis, porque nos trasladábamos en micro urbano, como queda acá en Garupá, y era cerca. Pero en realidad participaron todos los chicos de segundo y tercer ciclo del turno mañana. Son 16 alumnos que tenemos. ¿Esto qué significa para la comunidad educativa la 54? Y es una experiencia nueva, muy linda, un desafío para nosotros también, porque los chicos tuvieron que investigar en internet, en libros sobre la vida de Andrés Guacurari. Y el hecho de armar una carpeta de campo implica mucho trabajo. Y nosotros hicimos que una carpeta de campo diferente, porque tratamos de que estén el trabajo de todos los chicos. Entonces es como un collage. Cada pregunta tiene la letra de un alumno. Cada uno en sus distintos niveles, digamos, que se encuentra, por ejemplo, en la escritura. Algunos escribieron en cursiva, otros con aprestamiento, todavía otros en imprenta. Y quedó, y llamó la atención a la gente con la que estuvimos trabajando ayer, porque les gustó la modalidad de armado de la carpeta de campo, digamos. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Continuar con esto? Continuar. Ojalá que el año que viene nos inviten otra vez, porque te digo, este año Misiones Arte incorporó a las escuelas especiales. Por eso es importante, porque nos fueron todas las escuelas que participaron. Y en realidad nosotros fuimos convocados primero para participar en la escuela de Itaimbemini, pero quedaba muy lejos para nosotros. Entonces, después tuvimos la opción de Garupá y ahí sí, a esa instancia pudimos llegar. Muy bueno, muy buenas tardes a todos. Y bueno, hice con Plasticola y Tiza. Hice yo, con colores, que me gustó, me gustó a mí. Y me impresionó, cuando me dijeron a mí, bueno, sigo contento de presentar la escuela. ¿Qué te decían los chicos de las otras escuelas cuando vieron tu cuadro? Y nada, muy lindo, que siga así, bueno, que siga así, que siga adelante, que siga participando.